que desde el equipo de gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo para potenciar, para seguir potenciando Cartagena como un punto de destino turístico de congresos y entre otras iniciativas, entre otras decisiones que decidimos adoptar fue la de integrar la oficina de congresos dentro de Cartagena Puerto de Culturas y la verdad es que estamos muy contentos desde el gobierno por la respuesta de las empresas que han ido incorporándose a este proyecto. Así que, fruto de esos congresos que ya se van cerrando, está el que esta mañana nos toca presentar. Hablamos de un congreso de crecimiento personal titulado El Camino de la Vida que se va a celebrar en el Batel durante los días 7 y 8 de abril. Es el tercer congreso de crecimiento personal y sobre todo, y como decía al principio de mi intervención, si para nosotros ya es importante porque es otro congreso más que viene a consolidar la apuesta decidida de seguir creciendo cuantitativa y cualitativamente en cuantos congresos vengan a Cartagena, pues ya el hablar de un congreso solidario como el que va a tener lugar en nuestra ciudad en abril, concretamente el 7 y 8 de abril y cuyo objetivo es ayudar a una ONG a pequeños corazones de Cartagena, pues la verdad es que el agradecimiento es doble. Se trata de un congreso solidario, como les decía, el objetivo es ayudar a esta ONG de la que les hablaba y lo que se trata es de ayudarles a abrir varios pozos de agua en diferentes poblados de Mozambique. ¿Para qué? Pues evidentemente para ayudarle, para mejorar las condiciones de vida sanitarias y alimenticias de toda la población, también para ayudarles en materia educativa porque es por todo sabido que estos niños, si se consiguiera, pues no tendrían que viajar kilómetros, no tendrían que recorrer varios kilómetros para obtener algo que para nosotros es básico, que lo tenemos y que está a nuestro alcance y que a veces quizás no lo valoramos lo suficiente. Y hablamos de tener que andar varios kilómetros para poder tener agua o para dedicar más tiempo a recibir una educación, a ir a la escuela. Bueno, pues este congreso nace en el 2014, a raíz de otro congreso en el que yo estuve con mi compañero Juan Cayola, archiconocido de aquí de Cartagena, lleva ya muchísimos años dentro del mundo del crecimiento personal y se me ocurrió la idea de poder hacer algo aquí en la ciudad, en mi ciudad. Se creó este camino de la vida para poder mejorar esas calidades de vida en todos los aspectos, en todos los campos de las personas. Empezamos a trabajar con una ONG, Fundación Dharma, y con Bombero Nación, que fueron lo primero que se recaudó, se entregaron a esas dos ONGs. Han venido personas como Jorge Bucay, Javier Iriondo, Ramón Saizó, personas importantísimas a nivel mundial dentro del mundo del crecimiento personal. El primer año se hizo de dos días, el segundo año se hizo de un solo día, lo hicimos en el Paraninfo de la universidad, y después he tenido un año sabático y un poquito complicado, pero este año, pues al final hemos tomado la decisión de poner esta fecha para volver a hacer el tercer congreso, el camino de la vida. Y, por supuesto, pues queríamos hacerlo como el primer año, hacerlo de dos días, hacerlo con disponibilidad de que puedan desplazarse personas desde otras provincias. Hay más de 115 inscripciones ya de venta de entrada. Viene gente de Barcelona, de Cádiz, de Huelva, de Valencia, de Madrid, de muchísimas provincias, por supuesto, de provincias de Alicante, Murcia y Albacete, que son las más cercanas, ¿no?, y Valencia. Bueno, ponentes, pues hemos invitado muchísimos, y bueno, pues hay algunos que tienen problemas de disponibilidad, pero se han ofrecido a que en la próxima edición, con tiempo, podamos cerrar alguna fecha para que venga gente de nivel mundial, ¿no? Estuve hablando con Jorge Bucay, este año, pues, por esta fecha tenía un asunto personal y no podía estar aquí en la ciudad, aquí en España, pero sí que me dijo que para junio, si venía, que le preparara un congreso o una conferencia o lo que fuera aquí en Cartagena, que vendría gustosamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!